Las historias contadas por el equipo de este importante programa emitido por nuestro canal continúan cautivando a los televidentes. En este lugar donde nos reunimos y confluimos, aproximadamente le dimos cabida a unas 350 familias. Se fijó por un valor de 1.050 pesos, el valor del lote, 1.050 pesos, de los cuales teníamos que llevar a la tesorería municipal mensualmente la suma de 50 pesos. Este sábado la historia que contará Luzari Ines, la directora, será sobre el barrio Primero de Mayo, sector que este 26 de marzo estará de aniversario. Y fue así como toda la comunidad que venía aquí, se dividió el barrio Primero de Mayo en 14 grupos alfabéticos, desde el grupo A hasta el grupo Eñe. Allí se conformaron unos 500 lotes. Esta se dio gracias a la iniciativa de una vivienda del Frente Liberal Auténtico Fila. Si usted quiere conocer más sobre la creación de este importante sector de la Comuna 5, no se pierda Prohibido Olvidar, emitido el sábado y domingo a las 11 de la mañana.